Hola, hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Florc Payaso lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir estaremos haciendo la estructura básica que para este caso es simplemente un óvalo y una vez tengamos hecho esto ya podremos empezar a dibujar vamos a hacer la forma de la cabeza hacer aquí una curva que sobresale un poco el óvalo se junta por aquí arriba, así luego vamos a bajar acá una curvita por acá igual como para alargar el cuerpo ahora vamos a hacer la nariz de payaso entonces hacemos una nariz, un círculo grandecito por acá y luego los círculos de los ojos así ahora vamos a hacer el cabello entonces el cabello es simplemente una nube por aquí arriba y por aquí vamos a hacer otra de esta manera ahora vamos a hacer los brazos entonces sacamos acá una linecita se dola un poco aquí vamos a hacer un círculo y luego una línea hacia arriba por acá igual sacamos una linecita hacemos un círculo y luego una línea hacia arriba así entonces hemos terminado nuestro boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles chiquitos 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 y listo una vez hemos terminado usar el marcador podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de flork payaso de una forma muy fácil y rápida ¡Suscríbete al canal!